Aquí estoy con Jesús Daníbal, él es un cantautor dominicano, nuevo talento, entonces saben que a mí me gusta siempre tener estos nuevos talentos y apostarle a que el mundo lo conozca y por eso quisimos invitarlo. Él es dominicano, vive allá en la isla y está con nosotros hoy en Tacones Radio y Televisión. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme, de verdad. Bueno, a mí me llamó la atención cuando vi tu música, cuando escuché tus canciones en Spotify, porque veo que tienes una sensibilidad muy especial, eres una especie de cantautor bohemio, trova urbana, moderna. ¿Qué dices? Sí, sí, un poquito, sí, sí. ¿Sí? ¿Lo describes así o qué título le das? No, la verdad que muy buena la descripción, nunca la había escuchado así, pero me gustó, me gustó mucho, sí. Ah, bueno, pues eso me parece muy bien. ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva ahí? ¿Cómo son esos inicios tuyos, ese encuentro con la música que te dice, familia, yo quiero ser músico? Y bueno, ya eso es una cosa chévere, pero acuérdate que antes no era así, ¿no? Sobre todo en las familias conservadoras dominicanas. Claro, sí, eso es verdad. Bueno, mira, yo estuve ligado a la música desde muy pequeño, desde como los nueve años que empecé en clase de guitarra, porque una profesora, yo era muy inquieto, entonces una profesora le sugirió a mi mamá que me ponga en clase de guitarra. Y así empecé yo en clase de guitarra. Nunca de verdad como que le tomé mucho gusto cuando era más joven. Fue como hasta los 20 años que de verdad le encontré como como la pasión a todas las áreas de la música, no solamente a tocar guitarra, sino a componer música, escribir canciones. Entonces yo siempre he sido así como muy del arte. Nunca he sido tanto de los trabajos convencionales, de estar en una computadora todo el día y al final como que me atreví realmente como a dar el salto que fue bastante como para tomar esa decisión fue muy fuerte, pero pero al final me atreví y no me arrepiento para nada. ¿Por qué fuerte Jesús? Jesús Aníbal Guerrero, que es su nombre completo, pero cómo te gusta que te digan como artista Jesús Aníbal, no? Jesús Guerrero. Jesús Guerrero. Muy bien. ¿Por qué es difícil Jesús? Jesús Guerrero. Lo que pasa es que por lo menos para mí, en mi familia no hay nadie que tenga ni la más remota conexión con el mundo de la música. En mi familia todos son ingenieros, arquitectos, abogados, entonces como que desviarme de ese camino sin saber, sin conocer nada, sin conocer a nadie, como que aventurarme a esa incertidumbre como que para mí fue como fuerte. Es decir, pero tu madre creo que ha sido como tu mejor aliada, no? Tu madre que es una mujer muy inteligente y muy entradora y tu manager, porque lo que puedo ver es que tu madre es tu manager también. Sí, sí, sí. Esa es pilar, ¿no? También en tu vida. Sí, total, total, total. Ella siempre, ella siempre, siempre está ahí, siempre está proponiéndome ideas, me llama, mira, que se me ocurrió que tú podrías hacer tal cosa ahora. Sí. Siempre, siempre pensando y siempre, cada vez que saco una canción, se la comparte a todo el mundo. Hasta si va a una tienda, al que le cobran la tienda, le dicen, mira, que mi hijo sacó una canción para que la escuche. Sí, la verdad que sí. Algo así ha pasado conmigo también. Ella es hermosa. Yo creo que ella, 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 a ella es que hay que darle los méritos, ¿no? Sí, sí, total, totalmente. Pero mira, Jesús, estoy aquí buscando tu madre. Yo en Spotify, donde te sigo, donde busqué tus canciones, encontré tres canciones parecidas, las tres con ese estilo, ¿no? Que yo describí al principio. Esas las escribiste tú todas, ¿cuántas canciones tienes? Cuéntanos un poco de eso. Sí, esas tres, yo todas mis canciones las escribo yo. Esas tres que ya han salido, ahora en marzo sale otra, pero no, no está, no es, o sea, es desligada esas tres. Y en total, o sea, ¿cuántas canciones tengo en total escritas ya? Entre 40 y 50 canciones tengo que tener escritas ya. Ah, pero muchas. Sí, muchas. Y las vas a ir sacando poco a poco, las vas produciendo tú mismo en estudio, ¿cómo es eso? Exacto. Exacto. Por ejemplo, las que yo estoy sacando, las tres que saqué y las otras que quiero terminar de sacar este año son parte de un álbum. ¿De tu primer álbum? Exacto. Pero las estoy sacando como sencillos, porque también estoy probando, estoy probando diferentes estilos y eso, y esas siete son parte del primer álbum, y ya más adelante a seguir sacando las otras, y yo, por ejemplo, yo sigo escribiendo todo el tiempo, yo la semana pasada terminé otra. Inspiras, permanente. Exacto, exacto. Jesús, pero esas tres que yo conozco son parecidas, las otras cuatro que vas a hacer en esta producción, ¿tienen otros ritmos? ¿Van a tener otro estilo? Sí, sí, yo quiero ir probando también más fusión latino, cosas así, quiero, sobre todo la próxima que viene, no la de marzo, porque la de marzo, como te digo, no está ligada a esas tres. La de marzo es una canción que yo escribí en la cuarentena, y la quiero sacar para el segundo aniversario de la cuarentena aquí en República Dominicana. Que ya en marzo, ¿correcto? En marzo, exacto. Entonces, sí quiero con las otras de este mismo álbum probar otras cosas, fusiones, probar otros instrumentos también. Pues, ¿qué te puedo decir? Que te deseo muchos éxitos, que sigas haciéndole que los sueños se van construyendo, ¿sí? Sí, correcto. Lo chévere es que tienes el respaldo de una familia que te quiere, que te admira, una madre chapalante ahí que busca la manera, y eso es muy hermosa. Ella nos contagia. Cuando ya uno te conoce, uno dice, oye, la señora tiene razón, el muchacho tiene talento. Es muy gracioso, ¿no? Porque ella habla del amor de la madre, ¿no? Como somos todas las madres entusiastas y amorosos. Exacto. Pero cuando ya uno te encuentra y encuentra tu música, te conoce, uno dice, no, aquí hay algo en este muchacho que sí, que sí puede pegar. Los cantautores dominicanos son importantes y son queridos en todas partes. Así que es construir este camino que es largo, la música es un reto. Sí. Así que no te desanimes, sigue adelante con este proyecto. Y invito a todos los televidentes y oyentes en Tacones Televisión y Radio a que sigan a Jesús Guerrero en sus redes, vean sus canciones y te den seguimiento, que ahí hay mucho. Sí, sí, venimos fuerte, venimos fuerte este año, la verdad. Eso es lo importante, que esas cuatro canciones que te faltan, las termines, hagas esta producción, esta que sacaste, que dices en marzo, ahora que vas a sacar con el aniversario de la pandemia, también se vuelva un himno, porque las canciones que salieron en relación a la pandemia, muchas se han vuelto himnos, ¿no? Porque han sido momentos difíciles para todos. Así que Jesús, te deseo muchos, muchos éxitos y despídete de nuestro público. Bueno, nada, yo de verdad te agradezco mucho la oportunidad, gracias por la invitación. Espero que sí, que me encuentren en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas, estamos ahí en YouTube, que les guste mi música, que puedan, o sea, que mi música pueda empatizar con situaciones del día a día de todos ustedes. Y nada, de verdad, muy agradecido por la invitación. Sí, muy bien. Él es Jesús Guerrero, un artista, cantautor urbano moderno de la República Dominicana, que me parece a mí que puede gustar en todo el continente, y por eso quisimos sacarle este tiempo en nuestros espacios, para que nuestros seguidores en el continente lo busquen. Éxitos, mi corazón. Jesús Guerrero, hoy conmigo. ¡Gracias!